¡Mano! 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 Bueno mi gente, acá les traigo un video de una muestra de cómo está actualmente la cancha de Juan Pablo II, la cancha de voleibol en la que estamos trabajando ahora mismo, donde entrenan muchos niños talentosos, niños con mucho talento, niñas y niñas, donde de verdad me puse a ver y tienen mucho talento y de verdad necesitan ser apoyados por nosotros, de verdad bueno muchos saben de ustedes que no cuento con los recursos pero cuento con las ganas que es lo más importante y bueno agradecido con mi Dios, con todas las personas que hacen esto posible, con la gente de Pinturas Capitán Pro, la Fundación Los Buenos Somos Más, con mi pana Franklin Montilla, Inversiones Los Lams, todas las personas que se están sumando a esta bonita labor, de verdad agradecido con cada uno de ustedes, de verdad bueno tengo una alegría que no me cabe en el pecho porque sé que esto va a quedar hermoso, esta cancha va a quedar hermosa, hermosa y bueno no me queda más nada que decirles, más que agradecer a cada uno de ustedes, las personas que me siguen, que me apoyan, que día a día están aquí comentando, compartiendo y si hay algo que les pido es que me ayuden a compartir este video, ayúdenme a compartir este video porque sé que vamos a estar haciendo muchas cosas bonitas y positivas, Dios los bendiga, se les quiere un fuerte abrazo.